Música Hola mi raza, hace tiempo les conté la historia de la famosa rosa de aquí Jalisco y vamos a ver si nos podemos adentrar ahí donde ella molía su oro esperemos poder ingresar a esa propiedad claro con todo respeto y lo haremos nada más para que tú veas como luce por dentro esta propiedad Música 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 y pues ya sabes suscríbete a tu canal, dale me gusta a los videos y compártelos vamos a caminar confiando, no se que sea o habría algo aquí esta parte, esta no se que se venía, vamos a caminar por acá esta parte, pues ya tiene mucho tiempo esta propiedad que pertenece a la rusa, ella es una bailarina junto con su pareja, pues consiguió esta propiedad y pues esta, se encuentra así mi raza, porque pues ya ha estado lloviendo, ha estado lloviendo y este, ya están crecidas las plantas de verdad, y aquí esta, esta parte de este patio como pueden ver pues ya es pura hierba que esta crecida, y vean la altura de estos muros vamos a darle por estos rumbos miren me parece esto, yo creo que esto sería un cuarto, no se que sería, miren aquí tiene una ventana y les comento aquí, muchos dicen que es la casa de la rusa, pero no es donde ella venía y mordía su oro miren aquí está otro cuarto, fíjense lo que me gusta que me ha tocado ver videos en youtube que van y visitan y está todo grafiteado aquí, se ha respetado la propiedad aquí hay como una chimenea, no se que sea, vean, una ventana, otra ventana, vean y vamos a ver aquí, miren, al parecer, se ve como una chimenea esto, ahí se ve y voy a conservar parte de las ventanas vean, aquí está todo esto, y esto dirige a lo que era para acá, al patio vi un video que decía Néstor, que esta parte, esta rampita, los del zampo para, para subir a, creo que es donde traen el oro y para eso servía, al cual le mando un saludo a mi compadre Néstor vean, aquí no sabemos que sea, vamos a ver si se puede poner la luz o, bueno está, pues era como parte de la chimenea a saber que es el de ella, en el estado oscuro no se alcance a ver y pues seguimos a quedar, este, luego está, aquí está, estaba como sellada, sabe que es el de aquí pero ahí se canse de un poquito de, canse de un poquito de, basura y ahí está, ahí al fondo se ve, una luz, que va a ser, la que va para allá arriba vamos a seguir continuando, grabando mi raja, y esperemos que les guste este video y ahí está mi raja, vean, aquí estamos, estos los cuartos que estamos hace ratito donde pues ya está, el fondo, si era una chimenea, vean, allá se ve, al fondo, lo de la chimenea y esto es lo que les comentaba, vean, aquí nos comentaba Néstor, una vez que él vino aquí de Vida del Misterio, vino a grabar, aquí toda esa casa extendida, parte de, donde vivieron los carritos estos creo que decían Néstor, y, basadas para moler el oro vamos a darle para este lado, mi raja, con cuidado, y vamos a ver, pues hay varios, varios árboles frutales y no, 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 y vean, creo que hay parte de la propiedad, como les digo, vean en su momento, imagino que fue una hacienda muy bonita, donde ella recorrió todas estas partes y, pues vean, así luce por fuera, vean, así luce por fuera, esta casa ahora vamos a darle por este rumbo, vean, aquí otro cuartito, andamos en este lado, ahora vamos a darle para acá un pozo, vean, sabe para que saldría, y vamos a ver para estos rumbos, vean, ajá vamos a ver por estos rumbos, a ver a donde nos dirigen esta casa, ya está vendida, ya, hay una, una ventanita, de este al lado esta ventana, vean si te elegías, llegabas, que quieras ver, y vean, ahí está, vean nomás aquí estaba aquí, sí, y, allá luce eso, mira, sabe que sería allí, verdad vamos a darle para estos rumbos, y, mira, no sé, serían cuartos y, pues todo, todo el adobe, mi raza, este es el cuartito que nos vemos ahorita y, pues ya saben, espero que disfruten este video, le den me gusta, lo compartan otra ventana, la verdad, mira, hay otra ventana, ahí y, mira, este es el que está, hacia la salida de, imagino que está, el patio miren, todo así se luce, miren, ahí ya tiene unas letras, no sé que sea esta tierra tan hermosa, y están marcados todos los lugares, saben que están, dice A48, algo así dice y este es el, lugar, donde la luz habitaba vamos a darle para acá, vamos a grabar, vamos a grabar esta parte de aquí y, miren, aquí está otra entrada, miren, hay una ventanita, no sé que tendría ahí no sé si, a ver, tengo una virgencita o algo pero la ciclo dice toda llena de, de adobe, vamos a ver creo que por aquí fue, sí, por aquí fue donde nos metimos miren, aquí estaba una entrada y, por allá fue donde entramos por aquí ya, la entrada fue donde nos metimos para recorrer toda esta parte, verdad y, vamos a darle para acá, mi raza y, seguimos recorriendo mi raza miren, aquí estaba como un arco vamos a darle para esto rojo y, aquí está una puertita donde, pues está enviado de bambú vean, vamos a darle para estos rumbos ahí está, miren y esto es por puro bambú puro bambú que creció y, aquí hay una puerta vamos de aquí, vamos a acceder vamos a parar un poquito el vídeo para poder acceder, eh y, pues esta, miren, esta es la puerta donde ya está enviado de puro bambú así luce y, vean, vamos a darle para acá todo, todo esto es bambú que creció aquí está una puerta también y, como pueden ver viene aquí esta tumbada la propiedad vamos a darle para acá, miren esta es la chimenea que me llama mucho la atención cuando vieron esto a grabar porque, si fijan aún conserva lo original que es esta, miren ahí está así es como decía esta parte de la chimenea y, vean y, vean ahí está el tinaco y, como les dije miren, aquí está lo que es el bambú que ya se adueñó de de la propiedad y, vamos a darle para estos rumbo que no se acuerden que le dimos para acá en la ventanita vamos a ver cómo está aquí vean aquí donde grabamos sí este fue imagino que parte del baño donde ahí se ve la tubería aquí se ve la tubería a ver no sé qué sería esto se ve que ahí estaba ahí y, bien aquí está lo que es el lavabo el famoso lavabo que pues ya está un poco destruido aquí hay una botellita y, de este lado se encontraba lo que era pues no sé jacuzzi su bañera que utilizaba una ventana y, de este lado imagino que era parte como de ¿o qué sería aquí? o sea como regadera bueno vean ahí está porque hay un tubo ahí ¿saben qué sería? vamos a darle para acá mi raza ya vamos a despedir el video ya tenemos mucho tiempo que él lo venía aquí a llevar a la casa bueno, no a la casa sino donde la rusa molía el oro y aquí hay como de luz ¿saben qué sería? me gustaría ir quemando algo ¿verdad? vamos a darle para acá mi raza pero así lo hacía y pues esperemos que hayan disfrutado este video de el lugar donde la rusa molía su oro y como lo hicimos con mucho respeto para que conozcas los lugares emblemáticos de que aquí lugares que tienen historia miren por aquí nuestra ventanita queda hacia afuera ya no tomamos ya nos arrepiar de este lugar para que no haya problema ¿verdad? miren esta ventita quedaba hacia afuera donde el famoso bambú ya para cerrar este video me raza aquí está una venta construida es donde ¿saben qué sería esta parte? vamos a ver miren así luce aquí pues vean es parte de las rampas parte de las rampas que utilizaba la rusa y imagino que aquí tendría su molino no sé que tendría ¿verdad? muy bien esperamos que hayan disfrutado este video del lugar donde la rusa molía su oro y ya sabes comparte suscríbete a nuestro canal y se despide también que se ayudó a subir a rojas y se despide también que se ayudó a subir a rojas con la rusa hay algo que no está